Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gustazo, gustazo conocerlos, gustazo tenerlos en clase. Les pido disculpas. Fue nuestro primer día y tenía una clase anterior y nos pasamos entre las preguntas, nos pasamos uno o dos minutos. Les pido disculpas por eso y vamos a hacer todo lo posible para que mañana no ocurra y estar aquí a la hora que se debe. ¿Estamos? Ya lo puedo. A ver, buenas, buenas. Me llamo Roberto Martínez. Voy a ser su teacher de inglés. Nosotros le decimos facilitador. Nosotros hemos estado, bueno, yo he estado de facilitador por mucho, mucho tiempo. Yo llevo ya casi más de 16 años. En la mayoría de los casos estuve haciendo mis clases o daba mis clases en call center, en converges, concentrics. Antes de eso se llamaba stream, se llamaba Dell y la mayoría de mi tiempo la pasé yo ahí. Las clases de inglés que yo estaba dando eran para mejorar su conversación, para mejorar su inglés en general. Y pues ahora que estoy con inglés corporativo, el enfoque es un poquito más para crear nuevos, si se puede decir, English speakers. porque el pulso es básico. Así es que bienvenidos. Yo prefiero que no me vean, nunca me gustan conmigo. Ajá, ¿acás? A ver. Bienvenidos, bienvenidos. Los escuchamos, los escuchamos. Si no quieren tener sus cámaras, no hay ningún problema. Pueden tener sus cámaras apagadas. ¿Cuál? ¿Cuál bajo? Gracias. Buenas noches. Sería bueno que solicitara que muteáramos los micrófonos porque usted no tiene la opción para poder hacerlo. porque si no, igual se escucha la interferencia. Correcto, correcto. A ver si me hacen el favor. Buenas noches, gracias. Me voy conectando ahorita, ahorita lo desactivo. Excelente. Mami, quiero que se me aportó. Mami. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Este curso es básico. Así es que si andaban buscando un curso intermedio o avanzado. ¿Uy? A ver. ¡Quítate! A ver si me ayudan conmigo. No sé si me escuchan, pero ya no. Sí, sí, la escuchamos, la escuchamos. Ay, por Dios. La escuchamos, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. No se preocupe, no se preocupe. Marcela Sánchez. Bienvenida, Marcela. Hoy sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Aquí comenzamos. No me equivoco, hay el curso. Estamos en inglés. Este es inglés y es inglés básico. Sí. ¿Cómo hago para verlo? A ver, no me ve todavía. ¿Alguien más tiene problemas? O estoy hablando con todos al mismo tiempo. Está hablando con todos. Sí, estoy hablando con todos al mismo tiempo. Todos, todos. Estás hablando. Todos. Con todos. Con todos. Sí, mi amor, pero tú calladita. Que te mando, que te mando a vos. Yo soy un lobo. ¿Quién es el profesor? Roberto Martínez y aparezco como inglés corporativo. ¿Quién es? Como inglés, aquí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué es? Sí. Aquí estamos en inglés y la primera. Hay una opción que le sale en Zoom de poner su audífono. Bueno, le voy a bajar. ¿Desactivar audio? No. Lo puede desactivar. Creo que ya estamos. Sí. Muy buenas noches a todos Buenas noches, si se escucha Si se escucha, se escucha Si, si, también se escucha A ver, permítame, vamos a ver si le puedo ayudar con el micrófono Ok, creo que le acabo de dar mute A la mayoría de los compañeros En caso necesite usted decir algo o quieren saludar Hay un botoncito que le permite quitar el mute O el silencio Ahora, si todos me pueden escuchar Bueno, si alguien no me escucha Por favor, levante su mano A ver, levante su mano si no me pueden escuchar Todos me pueden escuchar muy bien Excelente escuchar eso Bienvenidos a todos Yo le escucho perfecto Excelente, excelente Bienvenidos, bienvenidos a este curso El curso de inglés básico Mi nombre es Roberto Martínez Y como les estaba diciendo anteriormente Llevo más de 16 años haciendo lo que hago Me gusta mucho La mayoría de los casos Pues fue en una clase presenciales Creo que para la mayoría de nosotros Estar virtualmente se ha vuelto algo un poco nuevo Aunque creo que la mayoría de nosotros Tuvo la pequeña experiencia de ocupar Skype De ocupar algún tipo de webcam Para poderse comunicar con sus compañeros O con sus familiares Entonces, tal vez no sea tan Tan malo lo de la clase virtual Vamos a iniciar con Algunos Bueno, requerimientos, no requerimientos Sino que tal vez Solo cosas que ustedes tienen que saber Para esta clase No necesitan tener La cámara Si ustedes Si ustedes quieren quitar la cámara La pueden quitar y dejar solo su nombre Y el audio Completamente aceptable Si ustedes no se pueden conectar Desde una PC O una computadora Pues computadora normal Y se necesitan conectar desde sus celulares También les recomiendo Ojo Porque si ustedes tienen la webcam Y ustedes tienen el audio Y tienen La invitación de Zoom O el meeting de Zoom También les va a crear un poquito de Les puede crear un poco de interferencia Y el video se les quita O el audio se les quita En esos casos También pueden quitar ustedes las cámaras Y pueden dejar solo el audio ¿Ok? La clase No es obligatoria Que ustedes vengan a esta clase virtual La clase Se lleva a cabo En caso Como una herramienta más Lo que nosotros queremos Es que si ustedes quieren practicar Darles también esa opción Teniendo esta clase Teniéndola en grupos Y poder practicar un poco en grupo Pero Si ustedes no pueden venir a clase No se preocupen Nosotros grabamos las clases Y ustedes las pueden ver en YouTube Cuando ustedes quieran Entonces no se me vayan a preocupar Porque tal vez no vinieron a clase Ay Dios mío El tíker se va a enojar conmigo No, no, no No se preocupen No se preocupen por eso ¿Algunos de ustedes tuvieron problemas Con el website De inglés corporativo? Sí Ok Algunos de ustedes Por favor Si levantan su manita Algunos de ustedes No pudieron entrar Yo no pude entrar No pude entrar Veo que Betty no pude entrar ¿Quién más? ¿Quién más me salió? La manita Norma 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 no pudo Ok Ok Norma Ok Entonces lo que vamos a hacer Es tenemos un grupo de WhatsApp Y le vamos a dar seguimiento Cuando termine la clase Les voy a volver a preguntar En el grupo de WhatsApp Y le vamos a dar seguimiento Con nuestro grupo de soporte técnico ¿Ok? Bueno, gracias Ok A ver Como el curso no es obligatorio En términos de venir o asistir a la clase Por favor recuerden que si es una herramienta Y si ustedes quieren practicar Pues yo les recomiendo que venga a clase Porque aquí vamos a practicar Aquí nos va a escuchar ustedes Aquí van a escuchar a sus compañeros Y pues estamos en una computadora Ocupando una webcam ¿Verdad? Para que no sientan Hay personas que sienten pena Entonces para que se sientan bien A ver, permítame Gracias, gracias por el mute Gracias A ver, entonces La idea es que ustedes se sientan bien Con las herramientas que les estamos brindando Lo que sí es sumamente importantísimo Es que ustedes se metan a la plataforma de aprendizaje en línea Y esa es el website que nosotros tenemos para ustedes Que también viene en un formato de app Una aplicación que ustedes pueden descargar Aparte de eso tenemos el WhatsApp Y para ayudarles un poco más También tenemos los accesos de YouTube Entonces, tienen la clase Tienen YouTube Tienen la app Tienen el website Y tenemos el WhatsApp Todas estas herramientas Se las estamos brindando a ustedes Para que se sientan bien En un entorno de aprendizaje fácil de ocupar Y que se sientan en casa ¿Verdad? Creo que la mayoría de nosotros nos sentimos bien en casa Así que ojalá Ojalá así sigamos A ver Vamos a iniciar Le quiero iniciar Le quiero iniciar este Este módulo uno Hablando acerca de nosotros La introducción que nosotros tenemos que hacer Hay muchas personas Que se preguntan Bueno, y mi teacher sabe inglés Porque hay ciertas Hay ciertas academias Que pues hasta cierto punto Hemos escuchado retroalimentación Que dicen las personas Yo fui a una academia Y pues sí que el teacher No podía hablar inglés ¿Verdad? Entonces si él no puede hablar ¿Cómo me va a enseñar a mí? Entonces lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes Es que nuestro nivel de inglés Es muy agradable Hacemos todo lo posible Por hacerlo lo más fácil posible Entonces voy a hacer mi introduction en inglés Y después la voy a hacer en español Y ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan Por favor no tengan pena ¿Verdad? So voy a comenzar Hello Good evening My name is Roberto Martinez And I am going to be your facilitator For this module This module is called Beginning English Or Basic English 1 And our modules Are going to be found In our website I have been teaching And I have been facilitating For the past 16 years The majority of my classes Have been in a classroom setting And I have been working In a call center environment The last call center I was working with Was Concentrix Converges Extreme Or Dell However you guys You know You guys might know it by name And I am really happy To be here And I am really happy For being your trainer Your facilitator Your coach Your teacher A ver Mi nombre es Roberto Martínez Llevo facilitando clases de inglés Por más de 16 años El entorno en el cual yo me desempeñaba Siempre fue en una clase presencial Estaba trabajando En el último lugar que trabajé Se llama Concentrix Ustedes a veces lo conocen Como Converges Como Stream Como Dell Y Lo que yo me especializaba Era en la conversación Cómo mejorar tu inglés Cómo conversar mejor Y cómo tener fluidez Con eso La mayoría de nuestro material Nosotros lo vamos a encontrar En nuestra plataforma De aprendizaje online Ya les voy a mostrar Cómo accesarlo Para que ustedes tengan eso Siempre al alcance Y desde ahí Nosotros nos vamos a guiar Más que una clase Esto es un Un taller Un taller En la cual nosotros Vamos a practicar Y la idea es Tener siempre esa práctica O ese soporte Siempre tener a alguien Con quien tener esta conversación A ver Mucho gusto Mucho gusto Conocerlos a todos No sé si alguno de ustedes Ya me conocí O me vio quizás algún día En Concentrix O fueron a Concentrix Y alguna vez me vieron por ahí Ok No se dejen llevar Por la barba Por favor Lleva años y años A ver Algún Alguna pregunta Que ustedes tengan Acerca del curso O acerca de las clases Acerca de cualquier cosa ¿Puedo preguntar? Sí Sí Estaba viendo El día Viernes Que hicimos una Una pre-reunión Con Con la Co Nos explicó Acerca de las clases Que vamos a tomar Una plataforma Este Nos decía Que podíamos Adelantarlas Estudiarlas Y luego en la clase Con usted Pues Íbamos a practicar Lo que era Este El vocabulario ¿Verdad? La pronunciación Correcto La gramática ¿Verdad? Y pues Nos decía Que podíamos Hasta adelantar Tareas Es correcto Sí Sí Todo eso Todo eso Completamente Nosotros lo que hacemos Es Tomamos La agenda Y el material Que está En el website Y desde ahí Nosotros nos guiamos Para dar nuestras clases Se puede decir Que la clase Está hecha A lo que tú quieras Si tú vistes En el módulo uno Y quieres Repasar algo Del módulo Número uno Que tenga que ver Con grammar Que tenga que ver Con tal vez Un subject verb O un tense verb Cualquier cosa Que tú Necesites Nosotros Lo podemos Repasar en clase Y No necesariamente Va a ser Toda la clase En sí Acerca de De esas cosas Sino que Vamos a tomar Si se puede decir Turn Vamos a repasar Lo que estamos Viendo En nuestros módulos Y basado En lo que estamos Viendo En los módulos Luego lo vamos A arreglar A lo que tú Más necesitas Si tú necesitas Un poquito más De gramática Entonces también Nos podemos Enfocar en eso Así que estamos Aquí Para servirles Y para que se Sientan bien Que estén Ustedes Y se sientan En un entorno De aprendizaje Productivo Y esa es la idea ¿Verdad? Poderles ayudar A ustedes A ver ¿Quiénes de ustedes Levantando su manita ¿Quiénes de ustedes Ya recibieron O ya tomaron Clases de inglés Anteriormente? Puede ser En bachillerato Bachillerato Puede ser En la universidad Puede ser Puede ser Un curso Intensivo Que tal vez Tomás Es por ahí A ver No hay muchos A ver A ver ¿Para quiénes Es primera vez Que ustedes Vienen a una clase De inglés? Primera vez First time Como dice Primero Primero Primera vez Ok 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 Hay muchas personas Que dicen Ay no No voy a aprender Nada Yo ya no puedo Aprender nada Mentira señor Mentira Eso es mentira Siempre puedes Aprender Si tú le echas Las ganas Si tú le muestras El interés Siempre se puede Aprender ¿Verdad? Y claro Si tienes un super Mega teacher Como yo Pues mucho más fácil Todavía Así que por favor Siéntense bien En esa parte Vamos a comenzar Y les quiero mostrar El website Que vamos a estar ocupando O la plataforma De aprendizaje Para eso Voy a ocupar Una opción Que sale aquí Que se llama Share screen Voy a dar aquí Share screen Para que ustedes Me puedan ver Mi computadora ¿Pueden ver la computadora? Bueno Mi background Si se puede decir Ok Si se ve Si se ve Si se ve En estos momentos Acabo de sacar La plataforma Y va a decir Inglés corporativo Que es nuestra página De inicio La pueden ver Si Si Ok A ustedes Si se ve Excelente A ustedes Se les envió Un hipervínculo El hipervínculo Automáticamente Se manda A una porción Que dice Sign in Que se ve así De esta manera Miren Ok Para entrar O la primera vez O la primera vez Que tú tienes Que tú tienes Que hacer el proceso Hay varias cosas Que tienes Que mantener En mente La primera Es que tienes Que activar La cuenta Entonces Entonces tú Vas a entrar A la paginita Pero tú Vas a recibir Un correo Electrónico Que te va A decir Activar O activame O dale aquí Para activar La página ¿Verdad? Si ustedes Ya hicieron Ese proceso Entonces Para entrar Aquí Se vuelve Un poco Más fácil Porque Tú tienes Que poner El correo Electrónico Que tú Nos distes A nosotros Cuando iniciaste El proceso Y luego La password Que nosotros Ocupamos Es siempre Una genérica Que sería El 1 2 3 4 5 Correcto Y le das Access O login La paginita Se tarda unos segunditos Y Voila Ahí tenemos Nuestro módulo Si ustedes Se fijan Yo tengo Uno más Porque miren Miren Inglés teacher ¿Verdad? Ese soy yo Un poquito diferente A ustedes Solo les tiene que salir Inglés Principiante Módulo 1 Ya estando Aquí Ustedes Lo único que tienen que hacer Es darle click ¿Verdad? Le dan ahí A tu A la pasta A la pestañita Y a ustedes Le van a salir Todas las secciones Son cinco secciones Y para ver Cada uno De los módulos Le das click A la sección Y ya te sale Y miren Aquí está Nice to meet you Nuestra quick introduction Y luego comenzamos Módulo por módulo 1.0 Hasta 1.13 Ojo Si ustedes No han completado Los siguientes Módulos Ustedes no se los pueden saltar Tienen que ir en orden 1.0 1.1 1.2 Y así Etcétera Etcétera ¿Estamos bien hasta aquí? Sí Ok A ver En la primera Usualmente siempre van a ver Ustedes los objetivos Miren La paginita Cuando inició El curso No sé si ustedes Se fijaron Que me decía ¿Quieres tener La página en inglés O quieres tenerla En español? Ustedes le pueden dar Y cambiarlo Pero no No se los recomiendo Yo les recomiendo Que lo mantengan así ¿Por qué? Porque acuérdense Que la idea es Tratar de salir De lo que nosotros Ya conocemos Y practicar Un poquito más Estas palabras Y esas cosas Que se ven Se ven mucho Por ejemplo Los objetivos De esta sesión Lesson Objective Ustedes le dan clic Y ya les va a decir De qué se trata O qué es lo que van a ver En esta sesión 1.0 Y aquí está Miren Por favor Confirmenme Si lo pueden ver Y una vez más Sí 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 se puede ver Sí Sí se puede ver Excelente Entonces aquí te dice ¿Qué es lo que voy a hacer Yo en esta? Bueno Yo voy a hacer Una introducción ¿Verdad? Yo voy a hacer Una Introducing Of myself Lo puedes ver aquí Yo quiero que ustedes Lo que acaban de ver Recomiendo Porque si ustedes pueden observar Aquí miren Aquí es donde la gente Practica Estamos bien Hasta este momento Tienen alguna pregunta No Estamos Ok Ok Siempre en la plataforma Si ustedes se fijan Ya tienen un chequecito Y el chequecito Se hace verde O está verde Si ustedes ya tomaron O completaron el módulo Y ya tienen este chequecito Ustedes pueden regresar De un lugar a otro Pero Lo que no les recomiendo Y lo que no te dejan hacer Es que tú brinques demasiado Si tú no has completado Los anteriores Te recomiendo Que no te saltes Y trates de terminar el módulo Porque van a quedar Cosas pendientes Y pueden ser muy importantes Para Para Pues la final La final de la sección Ok Aquí en esta Si ustedes se fijan Ustedes pueden darle click Y ahí los va llevando Les va a mostrar un video Y siempre Traen Los scripts A la página ¿Estamos bien hasta acá? Voy a regresar yo al curso Sí Sí, estamos bien Le voy a dar Al curso Regreso al módulo principal Regreso a la página de inicio Y aquí están mis secciones Son cinco secciones en total Y con esto Les quiero decir Que cuando ustedes Completen las secciones Se les Hace un Final exam Y Les va a aparecer Una porción Para hacer un certificado Para crear un certificado La cual ustedes van a recibir Si ustedes Completan todas Las secciones Ustedes reciben El certificado O el certificado De completion Que nosotros le decimos Ya con eso Usted se puede Inscribir En el siguiente Módulo Pero si ustedes No terminan su trabajo En la plataforma Y ustedes No se certifican Ustedes no van a poder Poner otro módulo O pasarse al módulo Número dos ¿Les queda claro Esa porción? Sí 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 Si nosotros Estamos hablando De certificación Sería como que Ustedes ya se graduaron Del módulo ¿Verdad? Entonces para graduarse Del módulo ¿Qué tienen que hacer? A ver ¿Quién me contesta? ¿Qué tienen que hacer Para graduarse del módulo? Terminarlo totalmente Y examinarse Exactamente Ok Ahora No es necesario Que ustedes Vengan a clase No es obligatorio Quiero que eso quede claro Si usted viene a clase Es porque quiere practicar Es porque quiere usar la herramienta Y es porque usted quiere mejorar Si usted tiene todos sus espíritus Y todos sus Como dicen Sus chakras Alineados Véngase a la clase Y practiquemos Si usted se siente Como que está muy cansado Y tal vez no va a poder quedarse Todo el Todo el Toda la clase Completa Entonces Ustedes Solo tienen que recordarse Que no es obligatorio Venir a la clase Pero sí Es obligatorio Que terminen Las secciones En la plataforma Estamos bien ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro eso? Sí Está claro Sí Una pregunta Una pregunta Cuando iniciamos Nos mencionaron Que teníamos que tener Por lo menos Un 100% De asistencia Ok Eso entonces Ya no sería así ¿O siempre se manejaría De esa forma? Fíjese que nosotros Le recomendamos Porque lo que queremos hacer Es que usted Practique Entonces el mínimo Que le pedimos Es el 80% Porque Imagínese Que usted nunca Venga a clase Y haga todos Los Todos los Los módulos Pero no los Practicó No 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 Tuve una conversación Con alguien No habló Acerca de gramática No le quedó Muy claro Cómo usar Qué En ciertas ocasiones Entonces En verdad Se queda El curso Medio Completo Por eso Es que nosotros Le recomendamos Que Que asista Por lo menos Al 80% Y así Nos aseguramos De que por lo menos Tuvo la experiencia Y las herramientas De practicar Para practicar Y hablar Y conversar ¿Verdad? A ver ¿Alguna pregunta Hasta este momento? Estamos todos bien Ok Disculpe Sí, sí Mencionó Una aplicación ¿Cómo se llama? Fíjese que la app Se llama Igual que la website Que es Inglés Corporativo Ok Gracias En la Ya está en Whatsapp En el grupo de Whatsapp Disculpe ¿Sí? Sí En el grupo de Whatsapp Si quiere Voy a hacer una pregunta Para ver Quien ha tenido problemas O quien necesita Un poco de support Y ahí En ese momento Me puede usted avisar Y yo le puedo mandar La información O nuestro equipo De soporte técnico También le puede ayudar Ok Gracias Ok Ok La siguiente La siguiente herramienta Que nosotros estamos ocupando Es Nuestro Zoom ¿Quiénes de ustedes Ya tenían experiencia Ocupando El Zoom? El Zoom es El que estamos ocupando Para hacer Este Esta reunión Esta clase virtual Ya la habían tenido Ya A ver ¿Quiénes de ustedes Han tenido problemas Y no la No les funcionó No les está funcionando Muy bien? No Todo bien Todo bien Ok Todo bien Por favor recuerden Que si les da problema El audio Cuando tú tienes el video Puedes apagar el video Y te quedas solo Con el audio Está bien Gracias Ok Excelente Ok A ver La siguiente Tendría que ser Nuestro YouTube ¿Ya tuvieron la oportunidad De visitar Nuestra página de YouTube? No Todavía no Ok Ya la visité Ya la visitó Bueno Para los compañeros Que no lo han hecho Les voy a mostrar rápido Rápido y furioso Súper fácil Para ingresar a YouTube Pones en Google YouTube Ya te va a salir YouTube Y en la porción de Search O de Búsqueda Tú puedes poner Inglés Corporativo Te sale así Y tú te vas a fijar Que te sale Inglés Corporativo Y te sale Y te sale la opción De Subscribe Ustedes le pueden dar Click acá Y en esta página Y en esta página de YouTube Ustedes pueden ver Todas las clases Que nosotros damos Entonces ¿Cómo las buscas tú? ¿Cómo las vas a encontrar? En la porción Que dice Playlist Así te sale Todas las playlists Son las clases Son las clases Que fueron asignadas Si ustedes se fijan Todas tienen un numerito abajo Sí P1-0-1-8-9-9-9-20 ¿Verdad? Si ustedes se fijan Ese mismo número Es el que tiene La clase de WhatsApp O nuestro grupo de WhatsApp Cuando tú busques Nuestros videos Porque tú no viniste A nuestra clase Te metes Al canal De inglés corporativo Te vas a Playlist Y buscas el numerito Y en ese numerito Tú le puedes dar click Y ya te van saliendo Todas las clases Que se dieron Aquí está El nombre del grupo Y luego Cada una De las diferentes cosas Que se hicieron ¿Estamos bien hasta aquí? Sí No me dijeron nada Acerca de la subscription Así que si ustedes No se quieren suscribir No hay problema Yo siempre lo hago Porque si no Se me pierden Los videos Entonces Yo sí estoy Lo tengo En mi lista De subscription Pero si ustedes No lo quieren hacer Pues solo recuerden Siempre tienen que buscar Como inglés corporativo ¿Estamos bien hasta acá? Sí 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 Ok Entonces Vamos a regresar A nuestra plataforma Acuérdense por favor Que nuestra plataforma Es Nuestro Nuestra herramienta Principal Aquí es donde Tenemos que hacer La mayoría De nuestro trabajo Y estos son los que tenemos Que completar ¿Cómo sé yo Que está completo? Bueno Te vas tú A la porción Que por ejemplo Quieres ver Y lo sigues Si tú ves Que hay un Chequecito verde Entonces Aquí Esta porción Ya la vimos Ya la terminé Si está en blanco Es porque todavía No la he hecho En este momento Lo que nosotros Vamos a hacer Es Acuérdense que Como ya las hice Yo ya puedo Navegar entre Estas tres Ya no tenemos Que hacer el Objective otra vez Sino que nos vamos A ir de una sola vez A la porción De Jennifer Miller My name is Jennifer Miller Les voy a poner Un video Y voy a tratar De Ver que ustedes Lo puedan escuchar Por favor Me avisan Si no lo pueden Escuchar No hay problema Ya les voy a mostrar Nuestro Nuestro Workaround Que le decimos ¿Verdad? A ver Aquí va el video Se escucha cortado ¿Se escucha? Sí, no se escucha No se escucha muy bien ¿Ok? No, no se escucha A ver No hay problema A ver, no hay problema Miren, esto es lo que vamos a hacer Aquí Lo vamos Creo que aquí Sí lo podemos Bueno Aquí en el video Está la porción Y está en inglés En la parte de afuera Está en español Que ustedes pueden observar Comienza con Hi My name is Michael Y luego I am Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I am sorry What's your last name again? Y luego contesta It's Miller Súper fácil, ¿verdad? A ver Sí En español Hola, mi nombre es Michael Yo soy Jennifer Miller Es un placer conocerte Jennifer Encantada de conocerte también Lo siento ¿Cuál es tu apellido otra vez? Es Miller Y ahí está Entonces La primera porción Te lo muestra en inglés Y la segunda porción Te lo muestra en español Por si en caso Te quedas así como ¿Qué dijo? No entiendo No entiendo ¿Qué dijo? A ver Tú lo puedes revisar aquí A ver ¿Quién le gustaría Hacer Nuestro primer ejercicio En esta clase? Y sería solo leer Esto en español Esta porción Que dice Hola Mi nombre es Michael Leerlo Yo sería Michael Yo estoy A ver A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Melissa Todos 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 En pareja En pareja A ver Si quieres Lo podemos Mire Porque lo vamos a hacer en español Y luego lo vamos a hacer en inglés Yo en inglés ¿Quién lo quiere hacer en inglés? Yo Todas A ver A ver Y en español ¿Quién me quiere ayudar en español? ¿Cómo es que en español nadie? Yo le ayudaría en español A ver Vamos Vanessa ¿Verdad? Hola Sí ¿Usted me va a ayudar en español? Vale Está bien Perdón Lo que pasa es que Fíjense Como son bastantes los cuadritos No me sale No me sale ¿Quién? Aquí Yo lo voy a leer Lo voy a leer en español A ver Ok Vamos Vanessa Vamos Acuérdense Yo soy Michael Hola Hola Mi nombre es Michael Este El problema es que Con el zoom Se ve A ver Es pequeña la letra Está muy pequeña No Usted le puede aumentar Tocarle a su pantalla Sí 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 A ver A ver Bueno Ok Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Ok Ok Hola 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 mi nombre es Michael Es un placer Conocerlo Michael Ah Ah no Es un placer Sí Ok Soy A ver Hola mi nombre es Michael Soy Vanessa Cortés Ok Soy Vanessa Ok Es un placer Conocerte Vanessa Encantada de conocerlo también Lo siento Me dijiste tu apellido ¿Cuál era tu apellido otra vez? Es Cortés Cortés Ok Hasta ahí Ahí estamos Súper fácil Se escucha como que le hacen falta cositas ¿verdad? Sí ¿Qué sienten ustedes que les hace falta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok Ok Porque de una sola vez Solo le pregunta Ok Ahora Lo que ustedes Creo que esto es algo Más cultural Hay ciertas palabras que nosotros le ponemos Para hacer Un gusto de conocer Un gusto de conocer Un placer para mí Son ciertas cosas que nosotros agregamos Pero eso es parte de nuestra cultura Ahora En la cultura Vamos a ocupar el término americano O en la cultura de los Estados Unidos Fíjense que es muy poco Escuchar estas palabritas Siendo agregadas Incluso Hay ciertas Cuando uno dice Very Ya han escuchado ustedes de la palabra Very Thank you very much Fíjate que a los americanos No les gusta mucho Escuchar eso en una conversación Porque da un sentido Como que estás tratando De ganarte algo O de hacerlo muy Muy Como dicen Too much sugar Mucho azúcar Le estás juntando a este pan Entonces En realidad Con el thank you Es suficiente Ya no tienes que ocupar nada más Pero Si nosotros ocupamos eso Se oye así como bien Ah Como que le hace falta algo Pero eso tiene que ver Con nuestra cultura Ahora En inglés Cuando ustedes ya lo están Replicando Ustedes van a ver Que Esas palabritas Que nosotros queremos Meter Ya quedan de más No hay necesidad De hacerlo Entonces Súper cortito Al punto Derecho Aquí no vamos a estar Tratando de untar Y escuchar No Lo que estamos haciendo es Me estoy introduciendo Por primera vez Y esta es mi introduction A ver ¿Quién me dijo Que lo quería hacer En inglés? Yo A ver Yo también Exacto Yo también Podemos 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 Practicarlo Yo igual ¿Quién va primero? ¿Quién voluntario? ¿Quién de mi grupo? Yo Claudia Claudia Yo Tatiana Yo Irma Reina Irma Reina Reina A ver Vamos a ver Si lo podemos Poner en el chat ¿Quién va? ¿Quién va? Si lo ha dicho Que dijeran No me hay Ir Rona Tejada Y le dijimos Que dijeran Ella nos iba a responder Eso que A ver Mucho gusto Conocer Que nosotros Vivamos Al círculo Vamos Vamos a A ver En el chat Por favor Pongan Yo voy Primero Pongan Yo voy ¿Quién va? Si pueden ver La porción del chat Ok Pues miren Que Clay Lo puso Primero Ok Vamos Entonces A ver Clay Si me ayudan Con el mute Por favor Y nos vamos Y vamos Con Clay Clay Hola A ver Clay Si Si no se le hace Muy pequeña La letrita Vamos a seguirlo Así como está Y miren Dice Michael Bueno yo voy a ser Michael Y usted va a ser Jennifer Ok Ok Y lo único Que tiene que hacer Es leerlo Así como está De acuerdo Tal vez Nos ayudan Con el micrófono Porque así Se escucha Bastante interferencia A ver Por favor Si me ayudan Con el mute Compañero A ver Muchísimas gracias Ok Clay Vamos Hi My name Is Roberto I'm Claudia Ébora It's nice To meet you Claudia Nice To meet you Too I'm sorry What's your last name Again It's Ébora Excelente Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Si ustedes se fijan No hay mucha azúcar No se escucha demasiado Sino que es al punto Y así es siempre Así tiene que ser A ver Vamos Vamos La siguiente Era Reina Sí Aquí Aquí Ok A ver Si me ayudan Otra vez Con el micrófono A ver A ver Vamos Vamos con Reina Reina A ver Espérame Espérame Ayúdenme Compañero Ayúdenme Con el mute Si me ayudan Si me ayudan Con el mute Permítame Que leen Usted como moderador También tiene una opción En el Zoom Para poder silenciarlos A todos Y habilitarlos Nada más Cuando sea necesario Qué malo van a decir El títer Cómo me ponen mute A cada rato A ver Vamos a ver Fíjese que aquí Me estaba saliendo Y Ya no me salió Pero Pero bueno Ya estamos A ver Vamos Reina Hi Hi My name is Roberto I am Reina Acosta It's nice to meet you Reina Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Acosta Excelente Vaya Súper fácil Al punto A ver Vamos Quisiera una Una pregunta Sí, sí, sí Es I am O I'm Fíjese que puede ser De las dos maneras Ahora En los módulos Cuando comenzamos Hay una porción Que se llama Linking No sé si ustedes La han escuchado Alguna vez Linking Como el grupo De Linking Park Linking No No, no Bueno Linking Es una de las estrategias Que se ocupa Y que se Aprende un poco más Cuando ya estamos Más avanzados Y Lo que ocurre Es que La palabra en sí Tiene que ser I am Esa es la palabra I am Pero Por esta famosa Estrategia De Linking Se le quita La A Y se escucha Como que Solo se dice I am Pero ustedes Pueden ocupar I am O pueden ocupar I am Y Así como está escrito Es el formato Corto De decir I am Entonces Ustedes pueden Ocupar Cualquiera Que ustedes Con la que Ustedes se sientan Mejor Ustedes pueden Decir I am O ustedes Pueden decir I am ¿Estamos bien Hasta ahí? Sí Ok A ver Vamos Con Creo que Verónica Verónica Roxana López Sí A ver ¿Lista? Sí Ahí vamos Hi My name Is Robert I am Verónica López It's nice To meet you Verónica It's nice To It's nice To meet You Too I'm sorry What's your Last name Again? It's Lo Ahí está Ahí está Lo tenemos A ver ¿Quiénes se sentían Así como que No, no lo quiero Hacer Porque es que Este mi Teacher Es demasiado Bueno Y me va A hacer Sentir Mal Todos se sentían Muy bien Excelente Excelente A ver Vamos Karen ¿Lista Karen? Aquí Sí Vémosle Hi My name is Robert I'm Karen Fernández It's nice to meet you Karen Nice to meet you I'm sorry What's your Last name Again? It's Fernández Yeah Ahí está Done Excelente Excelente Trabajo A ver Vamos con Julissa 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 Sí Vamos Hi My name is Robert Hi Julissa Flores It's nice To meet you Julissa Nice to meet You too I'm sorry Karina What's your Last name Again? It's Flores Excelente Ahí estamos Karina Sí Lista Karina Sí Lista Hi My name is Robert Hi I'm Karina It's nice To meet you Carla Nice to meet you Karina I'm sorry I'm sorry Nice to meet you Karina Nice to meet you I'm sorry What's your last name Again? It's Kano Gracias Gracias Muy bueno Muy bueno A ver Y creo que En el chat La última persona Es María Imelda María ¿Está lista? María María No está lista Alguien más ¿Alguien más que quiera practicar Antes de cerrar nuestra sesión? A ver Dice Andrea Andrea ¿Está lista? Sí A ver Vamos Hi My name is Robert I'm Andrea It's nice to meet you Andrea Nice to meet you I'm sorry What's your last name Again? It's García Excelente Excelente Ahí estamos Creo que A ver Irma 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 Vamos O me saltea Roxana Roxana Sí Aquí estoy Irma Roxana Roxana es Irma No Yo Irma Irma Díaz Ok A ver Irma Vamos ¿Lista? Yes Hi My name is Robert I am Irma Díaz It's nice to meet you Irma Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Díaz Excelente Excelente A ver ¿Quién me hizo falta del chat? Roxana Pasamos Yo falto Roxana Roxana A ver Roxana Entonces ¿Está listo usted para mí? Sí A ver Vamos Hi My name is Robert I am Roxana Gamero It's nice to meet you Roxana Nice to meet you to you I'm sorry I'm sorry What's your last name again? It's Gamero Muchísimas gracias Excelente trabajo Ok En nuestro primer módulo Si ustedes se fijan My name is Jennifer Miller Vemos la pantalla Y luego En la porción de abajo Está la porción de Discussion Y si tú le das un poco más abajo Hay los botoncitos de Next Y Preview Si ustedes le dan Next Se pasan a la siguiente Lesson Que es el 1.2 Y aquí Ya cambiamos un poco Porque aquí ya comenzamos a ocupar My Your His And Her Y para iniciar el módulo Tú le das Next Y así están los videos Ustedes van a poder los videos Vamos a hablar acerca de los Processors Que da la Lo que se dijo Los transcripts del video La discusión Y cualquier cosa que ustedes Necesiten ver como reenfuerzo Nosotros también lo probamos Lo que yo voy a hacer Es Le voy a tener materiales Específicamente Para los posesivos Entonces vamos a ver Posesivos en general Los vamos a ver Los vamos a practicar Y luego Si ustedes necesitan Algo específico Entonces en ese momento Ustedes me pueden decir Y lo practicamos ¿Estamos? Sí Está bien Ok A ver En la En la aplicación En la website Nuestras herramientas De trabajo En esta página En general Ustedes van a poder Regresarse al curso O al curso principal Y desde el curso principal Ustedes pueden ver Las secciones Si ustedes Por favor Para certificarse Para graduarse De este módulo ¿Qué es lo que nosotros Le pedimos Que hagan Ustedes? ¿Qué tienen que hacer Para certificarse Para graduarse Del módulo 1? Completar las lecciones Estar las 5 secciones Y realizar el examen Final Excelente Si ustedes necesitan Ayuda con los midterms O con los exámenes Por favor También déjenmelo saber Y les podemos ayudar Les voy a estar pasando Hipervínculos en WhatsApp De videos Para practicar Les voy a estar Les voy a estar pasando Tal vez aplicaciones Para que Todo por WhatsApp No les podemos mostrar Ningún Ningún formato Afuera De lo que nosotros Tenemos en el inglés Corporativo Porque fíjense Que hemos tenido Unos cuantos problemitas Con videos Y cosas así De YouTube Acuérdense que El video Se ha vuelto Un poco Complejo En cómo Cómo guarda La seguridad De los videos Entonces Videos en YouTube Los únicos Que les voy a poder Mostrar Son los que están acá Pero Les voy a estar Mandando en WhatsApp Y en WhatsApp Les voy a mandar Videos directos Para que ustedes Puedan ocuparlos Como formatos O herramientas De aprendizaje ¿Estamos? Sí Roberto Está bien Roberto Yo tengo una pregunta Realmente Que hacerte Sí Sí Cuando ya Hemos pasado Pues estando Viendo ya Los programas Para poder Finalizar Y hacer el examen ¿De qué manera Va a ser el examen? Fíjese que Como todo Se está haciendo Desde nuestra Desde Inglés Corporativo La website Si usted Bueno Puede ver mi pantalla En este momento Sí Vaya Mire En la sección Número 5 Que es la última Ahí le va a aparecer Su final examen Y Ahí Ahí está Ok Ahora Una vez Más Si usted Necesita ayuda Con este final examen Practicar Si usted Necesita un tipo De refuerzo Algún tipo De refuerzo Por favor Déjenmelo saber Porque la idea Es que usted Pase esto Y que sea fácil Ok Roberto O sea Que de cualquier Cosa Cualquier Pregunta Algo que No podamos Entenderlo Podemos Este Localizarte Rápidamente Por el Whatsapp Sí Es correcto El Whatsapp Está encendido 24 7 Como decimos Como dicen 24 7 7 24 7 24 Ustedes pueden Escribir Cualquier pregunta Que tenga que ver Con los módulos Cualquier Cualquier Pregunta Acerca de las herramientas Cualquier Problema De acceso Si usted Necesita algún Tipo De refuerzo Específico Pónganlo en Whatsapp Y nosotros Le vamos a ayudar Yo le voy a ayudar Específicamente A lo que tenga que ver Con el material Y si tiene problemas De soporte técnico Fíjese que tenemos Un equipo Que Muy bueno Muy rápido Y ellos contestan También en Whatsapp Ok Ok Está bien Ok Las clases Las clases Las clases son De nada Las clases son De una hora Entonces Yo sé que la mayoría De ustedes Llegaron Cabalito Cabalito A las 9 Y creo Yo entré Un poquito tarde Esta vez Y por eso Les pido Disculpas La idea es Ser bien puntual Nosotros iniciamos A las 9 Terminamos A las 10 Si comenzamos A las 9.01 Entonces Terminamos A las 10.01 Profe Una pregunta Sí 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 Entonces En resumen Lo que vamos a llenar Hasta ahorita En la plataforma Va a ser la sección 1 Bueno Si ustedes Quieren Si ustedes Terminan la sección 1 Y se quieren Pasar a la sección 2 Por favor Háganlo No hay No hay Restricción Ustedes Pueden trabajar A su propio paso Pueden ir Uno por uno Y ir Alineados Con la clase O ustedes Se pueden Adelantar Un poquito La idea Es La clase Del día de hoy Sería del 1.3 Una consulta La clase Del día de hoy Sería sección 1 Y sería 1.0 Hasta la 1.2 Ah Ok Y estaríamos Revisando Una consulta Sí, sí Sí Podemos Podemos Descargar El módulo La clase Fíjese que el módulo Y el material Del módulo No se puede Descargar Lo tiene que hacer O en la app O en la En el navegador Muchas gracias Ok Bueno Con eso Les regreso A ustedes Noche Por favor Descansen Espero verlos Mañana Y un placer Haberlos conocido Y un placer Haberlos tenido En clase El día de hoy Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Y bendiciones Chao Buenas noches Gracias Buenas noches